Hey, hola y ¿cómo andas? Espero que estés bien y bueno en esta ocasión más que describir algún componente nuevo que haya puesto a alguna de mis dos bicicletas gravel o bueno una gravel y otra tipo allroad pues es sobre una reflexión sobre si vale la pena tener una bicicleta con cuadro de carbono y si con una de cuadro de aluminio suficiente y les comento esto porque la semana pasada visitando un sitio, un foro sobre las bicicletas ya en road advanced con cuadro de carbono identifiqué que algunos modelos 2019 que es mi llanes 2019 estaban mostrando fisuras en el tubo del asiento y pues algunas imágenes que vi las fisuras se habían por aquí en horizontal una por aquí y luego en otra foto tenía tres y en otra sí la fisura era severa pues y estaba totalmente alrededor del tubo entonces rápidamente corrí a mi gravel, bueno no corrí pero me fui rápido a mi gravel y le tomé una foto y bueno vi primero perdón y luego le tomé una foto y encontré una fisura exactamente aquí arribita donde termina el portavidón y encontré la fisura aquí yo obviamente me la armé y lo que hice fue el lunes ir a mi distributor Giant y pues le dije, oye, aquí está, mira mi bici, tiene una fisura aquí, no sé si sea de pintura le mostré las fotos que estaban en el forum y me dijo, bueno, lo que tengo que hacer, aquí yo no puedo decidir nada levanto el reporte y bueno, la mandaré a inspeccionar el caso es que ya tiene una semana mi gravel en Giant y pues no me han respondido, no sé, no tengo noticias de ella y pasé por ahí hace tres días y no, evidentemente la mandaron a algún centro de análisis, inspección, no sé y vamos a ver qué es lo que sucede en el foro ese que estaba yo visitando me encontré con que, pues en dos cuadros habían cambiado y el otro aún todavía no lo resolvía entonces, bueno, estoy esperando pues resolución a ver qué sucede pero mientras aquí, entonces regreso al tema de este video mira, la verdad que una bicicleta con un cuadro de aluminio como este te recuerdo que es una Giant Content AR no es una bicicleta gravel, es una Allroad pero se comporta como tal obviamente tiene sus limitaciones ya lo he visto, ya lo he redactado en otros videos que he puesto por aquí, te invito a que los veas pero mira, mientras una bicicleta de cuadro de aluminio tenga una tijera de carbón, como es el caso yo creo que es más que suficiente escribí un artículo en todogral.com días atrás precisamente sobre esta misma reflexión y bueno, recibió algunos comentarios por ahí me respondió un ciclista que según él era profesional me dice, mira, la mayoría de la gente con un cuadro de aluminio y una tijera de carbón, eso sí, es más que suficiente y caray, estoy llegando a la conclusión de que eso es muy cierto evidentemente el aluminio como material pues es más pesado obviamente que el carbono y trabajar con él es más complicado aunque hoy en día las técnicas que haya para moldear el aluminio son muy avanzadas esta es una bicicleta de nivel entrada de cuadro nivel entrada, medio, medio entrada y bueno, pero hay cuadros hoy o gravel con cuadros de aluminio donde el trabajo se ve realmente espectacular si te fijas aquí pues las soldaduras se notan mucho pero en otras bicicletas que yo he visto también de aluminio hace cuenta similar hacen muy buen trabajo aquí lijándole, limándole y es prácticamente se parece como si fuera una bicicleta de carbono de un solo cuerpo pero son de aluminio en verdad en realidad también pues este mismo trabajo de buena calidad se ve aquí en la unión de las vainas con el eje tanto vainas superior como vaina inferior perdón con el eje y puedes tener o puedes llegar a tener una estética más o menos similar a una de cuadro de carbono aunque evidentemente el comportamiento una vez que la utilizas ya en 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 el carbono ese sí lo absorbe lo minimiza claro te lo va a pasar pero van a ser digamos en menos cantidades entonces esa es una digamos de las principales desventajas que tienes entre el aluminio y el carbono ¿no? que son mucho más suaves se sienten las de carbón y evidentemente el peso también ¿cuánto es? pues depende de la calidad de aluminio depende de la calidad del carbono ¿no? porque hay bicicletas de 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 carbono que que no es de buena calidad y que pues por lo tanto es un poco más pesado ¿no? entonces estamos hablando de un peso más o menos de unos entre 700 800 gramos eh eh adicionales de peso pero bueno eso lo puede reducir la bicicleta de aluminio si le pones unos rines eh eh adecuados ¿no? de buen nivel por ejemplo estos rines son también nivel de entrada son Giant SR2 y el par de rines así como están pesan 2 kilos eh que son pues pesados ¿no? compras unos de nivel medio medio alto unos Hunts por ejemplo que vienen pesando un kilo 700 gramos o aquellos de los Shimano GRX también andan pesando unos 750 o unos 800 gramos ¿no? 1800 gramos perdón entonces híjole mucho que debatir mucho que pensar evidentemente puedes encontrar o hay en YouTube videos y al respecto que lo analicen es simplemente un video de de la experiencia que yo he tenido y con la certidumbre que tengo de mi cuadro de carbono obviamente eh ya me va a ser eh válido esa esa garantía es un cuadro que tiene garantía de por vida pero bueno vamos a ver que me resuelven si realmente se trata de una fisura superficial es si la pintura ahí se cortó y bueno se se lastimó pues por decirlo de alguna manera o si la fisura es de adentro y eso ocasionó que eh pues la pintura se se dividiera ¿no? vamos a ver insisto que me resuelven eh lleva ya una semana y eh pues ya estaré reportando por aquí o más bien compartiéndoles a ustedes pues qué es lo que sucede por lo pronto pues estoy con mi eh Giant Content AR insisto es una bicicleta eh all road con 32C ayer pedalé con el 120km me sentí muy bien muy una bicicleta pues muy amigable la verdad pudiera tener un mejor grupo tienes un Shimano ahora pero híjole otra vez eh que tanto es demasiado que tanto es insuficiente pues ahora sí ya depende de cada quien ¿no? y depende de muchos factores de gustos necesidades carteras eh deseos eh no lo sé hay muchas cosas que se ponen a pensar una vez que experimenté ya pues con una bicicleta de carbono y bueno hasta aquí lo dejo amigo espero te sirva ahí también para hacer tus reflexiones en caso de que tengas un aluminio una bicicleta de aluminio y no estés muy convencido de lo que tienes eh piénsalo dos veces hoy las bicicletas están muy caras eh pero bueno eh ya será tu decisión hasta aquí lo dejo amigo nos vemos a la próxima cuídate bye